PrensalibreCasanare.com Voy hoy a reclamar el de mi hijo y me encuentro con que en el momento que llego a la casa la naranja estaba en descomposición. Me parece una falta de respeto, ya que son niños los que se están alineando. ¿En qué institución educativa se presenta esta situación? ¿En qué colegio estudia su hijo? En la institución educativa del Cusciano. ¿Ha tenido conocimiento si se han presentado también en los paquetes que se han entregado a otros niños también de este establecimiento? Sí, de verdad. Y la espera de un compañerito también me salió de mi madre. ¿Han colocado eso en conocimiento de la Secretaría de Educación Departamental o del rector de la institución? Sí, señora. Yo hoy cuando fue eso, me dirigí al colegio de la cárcel y le dirigí al rector. Y él se manifestó que ya estaban, ya habían hablado con el responsable y igual yo informé a la Secretaría de Educación. ¿Qué le manifiestó la Secretaría de Educación ante esta queja? Que le pidieron disculpas por lo que se había presentado, que eso no ovió pasar y que ellos mañana a primera hora tomaron cartas en el asunto. ¿Desde cuándo se viene presentando esto? ¿Desde qué fecha le cambiaron a los niños el paquete nutricional? Simplemente uno se avisaron que íbamos a reclamar los refrigerios. ¿Antes les estaban entregando el paquete para que ustedes prepararan en casa o cómo era el...? Sí, señora. Antes nos daban el paquete nutricional para preparar el almuerzo porque pues era el almuerzo de los niños. ¿Y en este qué les está llegando de complementario para los niños? Pues, la anterior era, pues se la bebía, venía arroz, venía una panela, venía 10 huevos, aceite, garbanzo, frío. Ahorita solamente pues viene lo que le dicen, una leche, una avena, una mandarina y una naranja. Y creo que eso lo van a entregar como semanal. Y la fruta, la mayoría de ocasiones, está llegando en estado de descomposición. Sí, señora. ¿Esperan ustedes que la Secretaría de Educación Departamental tome medidas en el asunto, la interventoría de este programa de alimentación? Sí, señora, claro, pues, lo que son niños. Puede ser que ellos no lo quieran, los niños van al colegio, les dan una leche, una galleta de zapasada, vencida, ellos no se dan de cuenta, se vienen a intoxicar. ¿Quién les va a responder? Y el rector, ¿qué le contestó frente a este reclamo y frente, pues, a una posible intoxicación de alumnos? No, es que ya iba a tomar cartón en el asunto. ¿Su niño cuántos años tiene? ¿Cuántos niños se están beneficiando más o menos allá? ¿Usted tiene conocimiento de este programa? No, 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 no sabría decirlo, pero pues, son todos. Creo que ahora tenemos 300, 350 niños.